Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Valor Osayan, Arena Osayan, ya sabéis, va cambiando de nombre, en definitiva de Bola de Dragón Z para Android Y lo primero que vamos a hacer, vamos a modificar el team, vamos a ponerle equipamiento de 7 estrellas a Vegetta Vamos primero con la espada, la equipamos, vamos a equiparle el siguiente Y el equipamiento que estamos, digamos, entre comillas, desperdiciando, se lo vamos a poner, por ejemplo, a Miser Satán Vamos, equipamos, ahora refinaremos todo el equipo, digo, lo Kinkai, tiene que ser el Kinkai, equipamos Perfecto, ahí vemos, y el último, Kinkai, equipar Y aquí vemos, ahora lo encantamos absolutamente todo Ahí vemos como sube de poder Aquí vemos que nos pone promoción porque tenemos varias tarjetas que se puede promover, vamos a dejarlo ahí de momento Y como digo, el equipamiento pues se lo vamos a dar a Miser Satán del tirón Vamos a ver nivel 18, nivel 18, no vamos a desperdiciar tampoco equipamiento Vamos a ver cuáles le podemos dar en sí Refinar Ok, vamos a ver cómo lo refinaríamos Serían 15, vamos a comparar antes por si cambiamos el equipamiento y aprovechamos el de Freezer Tenemos este camisor, vamos a comparar el de Freezer Si, pues vamos a hacer un cambio, le vamos a cambiar el equipamiento, equipar Me he equivocado, me he equivocado de bola de Freezer, vamos a ver a quién se lo hemos quitado Pues aquí ya sabemos a quién se lo hemos quitado Equipar Perfecto, vamos a seguir equipando Vamos con este, equipamos, perfecto Vamos a hacer un cambio de equipamiento porque vemos que es mejor Equipar, equipar, y así va a subir las estadísticas Equipar Vamos a equipar también esto, equipamos, perfecto No lo tenía nadie, así que va bien Y nos queda el último Lo equipamos Ahí vemos, también ha subido el poder Ahora vamos a ir mejorando el equipamiento Lo vamos a dar a refinar Ok, refinamos Y refinamos Nivel 29, casi al máximo Ahí sube la estadística Vamos al siguiente, pues sí, también vamos a refinarlo No, este no Hemos tocado sin querer Refinamos sin tocar Y este va a estar al máximo Perfecto Vamos a refinar aquí Vamos a ver, antes de desaprovechar Vamos a mirar, 11 11 Este tiene el hila, 11 Vamos a desperdiciar un poco, pero sí vamos a Refinarlo Ok Refinamos Que va a estar al máximo Y quedaría este Y quedaría este Pero vamos a mirar No sé si refinar este Vamos a ver el de Go A, 12 Y el de Z Vamos a refinar y vamos a hacer un cambio Refinar Refinar Ahí, ok Refinamos Y lo que vamos a hacer es cambiar la equipación Vamos a ver Aquí Equipamos Y ahora hacer Ahí está Perfecto Hemos dejado perfecto Entonces esto Solo quedaría El Data Dejarnos un par de piezas Por refinar y dejarlo perfecto Y ha subido el nivel Vamos a Vamos a Vamos a refinar El equipo de Refinamos 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 Danme Herbos A ver Si, Danme Herbos Este también Tiene Hulk Hale Goku Black También tiene beneficios Así que no lo vamos a tocar Vamos a ver Aquí no tenemos nada Los guantes Creo que el de Doom No tiene beneficios Y el de Bu Pues son Dos beneficios Así que vamos a usar Los dos Refinamos Ahí subimos Ahí subimos el poder Perfecto Vamos a ver Los zapatos Bu Que sabemos Que lo podemos usar Y lo vamos a usar Ahora mismo Vale Refinamos Y refinamos Ya no tocamos más Y vamos a ver Los pantalones Tiene beneficios Tiene beneficios Con lo cual No lo tocamos Ahí vemos El poder 116.000 710 900 900 También 127.000 Está bastante bien Aquí vemos que llegamos Al medio Millón de poder Bien obtenido Y vamos a Ir al héroe de sal Y vamos a intentar Conseguir Más piezas De Cotins Ya sabes que Es la función De Cotins y Doom Se me ha ido El nombre de Goku Por defecto Vamos a cambiar Vamos a cambiar A célula Por C18 No quiero usar Todavía El auto battle Voy a tener He perdido La satán Fallo técnico Mío Quiero Quiero intentar Guardar La skill Pero no sé Si va a ser Posible Así que Vamos a Pegar ahí Hemos tenido Un pequeño Fallo técnico Ahora sí Vamos a darle Al auto battle Para que Nuestro equipo Utilice El solito La skill De célula A una Va a resucitar Aún así Hemos perdido A Vegeta Gotun Se está Demasiado Bien Acompañado Por Goku Hemos cometido Un fallo Al Perder A satán No era Intención Perder A satán Todavía Ahí Nos va a vencer Lo hemos Intentado Pero Lo hemos Intentado Malamente Hemos Perdido A Satán Demasiado Pronto Lo podemos Intentar Todas las veces Que queramos Así que Vamos a Intentarlo Nuevamente Y Vamos a Tener Mucho Cuidado De no Perder Esta vez A satán Vamos a Darle Ya La habilidad Ahí Creamos La Distracción De Wu Vamos A ver Perdemos A satán Nuevamente Vamos A intentar Ganar Ventaja Rápidamente Hasta Que lleguemos A Huevos Aquí Estamos Ya Lanzamos A ese Bu Por detrás No se Si nos Va A Perjudicar O no Lo mas Seguro Que si Cae Cae Ese Célula Cae Vegetta Va a Caer C18 Parece Que lo hemos Hecho Bastante Mal Otra vez Nuevamente Seguro Existe Ahí Vamos a Caer Y Tenemos Medio Millón De Poder Cae Goku Pero No Va a Caer Ese Evo Trons Vamos A Hacer Un Cambio De Alineación Un Foco Diferente Vamos A Poner Hacer 18 Por Vegetta Vamos A Vamos A Cambiar Hacer Hacer Hacia Atrás El Auto Battle Que No Se Olvide Para Que Las Skills Salgan Lo Más Rápido Posible Hay Célula Lo Hace Bastante Bien C 18 También Ya Quedan Pocos Esta Vez No Hemos Perdido A Satán Aún Hemos Perdido A Célula Pero Ya Sabéis Que Se Va Regenerando A La Próxima Vez Con Lo Cuál Contamos Con Él Ahí Tenemos Carga La Habilidad Satán Carga La Habilidad De Vegetta Ahora Si Cae Satán Se Intercambia Por Célula De Momento Vamos Bien Ahora Parece Ser Que Si Lo Hemos Hecho Bastante Bien Cae Célula Pero Va Resurgir Ahora Son Cuatro Contrapotens Creo Que Lo Podemos Conseguir Ahí Está Perfecto Ahí Está Cae Ahora Son Guad Pero Los Demás Sobreviven Ahí Perfecto Ahora Si Ahora Si Cae Perfecto Y Conseguimos Una Nueva Pieza De Cotruns Y Vamos A Intentarlo Supuestamente Tenemos Todo El Poder Que Se Necesita Así Que Vamos A Vamos A Hacer El Mismo Cambio El Mismo 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 Vamos A Poner A Célula Atrás Ahora Que Tiene El Escudo Aprovechando Ese Escudo Hoy Hemos Perdido A Satan No Me Daba Cuenta De Lanzar Su Skill Ahora Lo Intentaremos De Nuevo Si Perdemos Con El Auto Battle De 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 Lo Vamos A Poner Ya Para No Perder La Skill Rápidamente No Creo Que Lo Consigamos Hemos Perdido A Satan Que Era Nuevo La Baza Ahí Se Regenera Célula Pero De Nada Va A Servir Aparece También Ahí Goan Con Lo Cuál Hay Los Enemigos Ahora Tienen La Ventaja Porque Estamos Parejos Cae Célula Va Caer Goan Aunque Célula Ya No Se Regenera C 18 Queda Y Quedan Todos Los Enemigos Con Lo Imposible Vamos A Hacerlo Esta Vez Y Esta Vez Vamos A Dejar Para Que Las Skills Estén Lanzadas Vamos A Cambiar Ahí Lo Tenemos Y Vamos A Poner A Inter Satan Al Fondo Ahí Hemos Recibido Bastante Daño Con Satan Satan Va Caer No Cae Perfecto Se Intercambia Con Madryn Vegetta Sin Caer Lo Cual No Tiene Perfecto Ahí Van Caer Todos Los Enemigos Ahí Arrastramos Va Caer Esa Célula Célula Se Va A Regenerar De Acuerdo Todavía Tenemos Una Oportunidad Con Célula Por ello A Ver Si No Tarda Demasiado En Regenerarse Cae Satan Célula Va Caer Ya Solo Quedan De Momento Parece Ser Que No Es Posible Incluso Teniendo Más Poder De Equipo Vamos A Ir Hacia Atrás Y Lo Lo Que Vamos A Hacer Es Subir El Partner Reduce Está Pues Lo Que Quedaría Es Promover Vamos A Promover Seleccionemos Todo Vale Y Le damos Un poco Más De Poder Al Equipo Si Puede Ser Vamos A Aquí Tenemos Equipo Vamos A Usarlo Hemos Conseguido Por Lo Menos Una Pieza Más De Gotru Eso Es Importante Vamos A Ir Promocionando Todo El Equipo Esto Es Simplemente Ir Mejorando El Equipo Cambiándolo También Por Gastándose Más Podemos Garantizarnos El Set Que Casi Siempre Viene Muy Bien Garantizarnos No Hairs Del Equipo Aquí Estamos Creando Ya Prácticamente Ananajados Vamos A Terminar De Usar Los Linas Y Tenemos Los Ananajados Que Nos Van A Crear Rojo Y Vamos A Ir Pues Mejorando Ese Rojo De Todos Los Que Tenemos Ya Que No Tenemos Piezas Para Para Más Set De Siete Estrellas Podemos Darles Si Quereis El Mensaje Ya Está Ya Crearíamos Uno De Siete Estrellas Entonces Vamonos Al Fin Vamos A Ver Si Ahí Está Lo Refinamos Ya Tenemos Casi Perfecto El De Sat Y Vamos A Mejorar Pues No Se Cual Ir Mejorando Vamos A Mejorar El De Cero Décima Dieciocho Ok Ahí Ahí Está Creado Perfecto Vamos Al Siguiente Ok Refinar Refinar También Perfecto Subimos El Poder Este No Vamos A Poder Este Si Vamos No Podemos No Tenemos Vamos Al Siguiente Refinar Aunque Sea Solo Uno Perfecto Y Aquí Pues Refinamos Solo Uno Y Así Inventamos Algo El Poder De Nuestro Equipo Ahora Nos Vamos A Ir A Las Runas Y Vamos A Ir Mejorando Esta Rona Es HP Y Ataque Esta Rona Es Ataque Directamente Y Esta Es HP Solo Pues Vamos A Mejorar Esta Que Tiene Las Dos Vamos A Usarlo A ver Que Tal Añadimos Experiencia Nivel 43 De La Rona Vamos A Ir Atrás Y Ahora Vamos A Mejorar Esta Con Esta 18 Ahí Era Experiencia Nivel 65 Algo Más De Ataque Tiene Que Tener Y Vamos A Probar Nuevamente Entonces A Ver Si Ahora Si Conseguimos Hago Drons La Última Fiesta Hemos Mejorado Un Poco A Satan En Lo Que Es Ataque Vamos A Cambiar A Son Gohan Va Caer Satan De Todas Maneras Parece Ser No No Posible Entonces Ahí Estamos Sufriendo Bastante Ahora Mismo Cae También Vegetta Con Lo Cual Vamos Peor Que Antes Ha Sido Una Mala Decis Antáctica Ahí Van A Caer Todos Inevitablemente Todos Nuestros Héroes Quedan 18 Caemos Célula Que Se Regenera Pero No Va Ser Rival Para Cuatro Vamos Vamos A Intentarlo De Otra Manera Vamos A Guardar Esta Vez Vamos A Dejar Ahí A Mister Satan Vamos A Hacer Que Hace Aquí Ahí Va A Hacer Su Técnica Esperemos Si Caje Rápido Ahora Es Célula Quien Sale Ahí Tenemos La Es Que Vamos A Quitar El Automater Para No Utilizar Ahora Mismo Es Que Así Las Vamos A Usar Todas A La Vez A Ver Si Así Podemos Hacer Algo Aunque No Creo Célula Cae Célula Creo Que Tiene Que Regenerarse Aún Ahí Se Regenera Lo Que Pase Se Va A Regenerar A Tarde Y Van Trajero De Caje Vegetta Con Lo Cual Vamos A Caer Básicamente Y Bien Vamos A Ir A La Parte Del Vídeo Que Era Interesante Que Es Analizar A Machen Loo Que Lo Tenemos Aquí Como Veis Es Un Partner Que Sirve Para Vegetta Sirve Para Mister Satan Sirve Para Gohan Y Esta Para Estos Tres Nos Sirve Para Solo Quedaría Goz Toons Para Vegetta Es La Preción De Obtener A Goz Toon Para Que Vegetta Obtuviera Los Bonus Y Como Digo Vamos Analizar Bu De No Podemos Parecer Así Que Vamonos A Hero Y Vamos A Analizar Bu Aquí Lo Tenemos Vamos Vamos Darle Detalles Bu Tiene Una Actitud De 29 Que Está Bastante Bien Sus Compañeros Son Golden Freezer Majin Vegetta Goku Super Saiyan De Tercer Nivel Y Mister Satan Esos Serían Los Compañeros Para Obtener Los Beneficios Vemos Que Tiene Un Ataque 157 573 Un HP De 3 749 405 Armadura De 10 MR De 10 Velocidad De Movimiento De 160 Velocidad De Ataque 100 Energía 550 Y Una Capacidad De Evadir De Un 10% No Está Nada Mal Vamos A Ver Su Primera Kill Crea Una Bola Lila Vale Que Va A Causar Un 200% De Daño Mágico Al Rango Que Alcance Y Reducirá La Velocidad De Movimiento Un 60% A Los Enemigos Que Estén En Ese Rango 4 Segundos Vamos A La Siguiente Crea Una Erosión En La Cabeza Que Va A Hacer Que Incremente Su Ataque Un 40% Y La Velocidad De Ataque Otro 40% Durante 5 Segundos Es decir Va A Aumentar Su Ataque Y Su Velocidad De Ataque Un 40% Nada Más Durante 5 Segundos Vamos Vamos A La Siguiente En El Turno Del Enemigo Durante Dos Segundos Lo Convierte En Caramel De Chocolate Y Hará Un 190 Daño Mágico Incrementará El Daño Que Se Le Hace A Ese Enemigo Un 50% Al Convertirlo En Chocolate En Una Gran Y Bu Habilidad Esta De Bu Además La Actitud De 29 Está Bastante Bastante Bien Vamos A La Siguiente Creará Un Clon De Su Propio Cuerpo Que Atacará Durante Cuatro Segundos Bastante Interesante Y El Flexibula Incrementará Su Tenacidad Un 100% Con Lo Cuál Bu Está Bastante Bien Podríamos Compararlo Por Ejemplo Con 38 Que Tiene Una Tenacidad De 27 Satán Tiene También Tenacidad De 27 Vale Ahí Vemos Las Estatísticas De Satán Ahí Vemos La Velocidad El Doe De Satán También Se Va Regenerando Podríamos Perfectamente Como Digo Pues Cambiarla Por C18 O Incluso Por El propio Satán A Mr. Bu Sería Intercambiarlo De Posición Vale Ponerlo En Partner Y Utilizarlo Aunque Satán Ya Tenemos Socado El R10 Más Más Uno Sería De Intercambiarlo Uno Por Otro Podríamos Cambiarlo Por C18 O Por Satán Ya Os Digo Vamos La Altitud De Con El Tineo Por Lo Cual Se Voy A Cambiar Por Uno O Por Otro Bu Está Muy Muy Bien De 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 pero habría que tener todos sus compañeros para poder utilizarlo es muy bueno bug como digo pero gana más efectividad con todos sus compañeros y nos faltarían Goku en tercer nivel de Super Saga nos faltarían Golden Freezer sobre todo alcanzado en nivel 20 con lo cual habría que tenerlo en cuenta antes de usarlos hay que tener en cuenta siempre esto el compañerismo y queremos que para hacerla no nos falta nadie para Gohan que tampoco nos falta absolutamente nadie aquí lo tenemos para hacer 18 tampoco nos falta absolutamente nadie y para Satan pues tampoco nos falta absolutamente nadie hay que tenerlo en cuenta que hay que tener a la gente en el equipo o en el partner con lo cual hay que tener cuidado a la gente en el equipo porque perderíamos poder del equipo bien pues esto ha sido todo por hoy era mostrar a Mr. Buu y la ventaja que puede tener espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo aparte de que hemos alcanzado ya el medio millón de poder no los cinco millones de poder pero no medio millón mejor dijo el que tiene boca se equivocan los cinco millones de poder nos vemos en el siguiente vídeo